¡Bienvenido a Bordo! ¿Qué tienes? ¿No hablas? ¡Oye! ¡Yo no muerdo! Tú y yo somos parte del club. ¡Bienvenido a Bordo! Se preguntarán varios. Porque llegamos a... ¡200.000! ¡200! O sea... ¡200!000. ¡200 seguidores! ¡Wow! En serio, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras ustedes están en sus casas, yo estoy bien feliz en la playa. Con mis 200 suscriptores. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Qué tal la vida, amigos? ¿Qué tal? Ya está en un nuevo videíto. Así que... Eso. Primero, dos cosas. Primero, agradecerle por el apoyo que ha tenido el canal estos últimos meses. Y la verdad, se agradece bastante. En serio, de corazón, les pido muchas gracias. O sea, les digo muchas gracias antemano. Que haya gente que... ¡Wow! Le haya encantado todo. A pesar de que no dibuje bien. Pero aún así, les encanta y es como... ¡Ah! No, en serio, me alegra mucho. Y lo otro es que... Quiero empezar ahora. Después del video, quiero que vayan a los comentarios y me hagan preguntas. Vamos a hacer como corresponde de especial, ¿me entienden? Así que... Quiero que dejen sus preguntas y yo las voy a responder después. Y no, no digan sobre lo de tele. No, no cuenta. Así que eso. Voy a mostrarles ahorita lo que va en el título. Así que vamos a lo que tenemos que ir. ¿Ok? ¡Nos vamos allá! Bueno. Primero que todo, vamos a empezar a... A ver primero... ¿Cómo se llama esto? Lo vamos a dividir en tres partes, ¿vale? Que voy a mostrarles la siguiente imagen. Que les voy a enseñar prácticamente cómo pintar en la parte de los colores normales. Se lo puedo decir entre comillas. También cómo usar el estilo de sombreado que yo uso. Y también el estilo de brillo. ¿Ok? Lo que les voy a enseñar también es como lo que yo suelo usar a través, por ejemplo, del famoso brillo de los ojos. Que suelo usar. ¡Ay! ¡Qué enredosa soy! Pero ya se entiende. También, por ejemplo, el estilo del brillo. En donde sacó la paleta de colores. Y también lo extra, como por ejemplo los sonrojados, lo enojos, todas esas cosas. Y obviamente vamos a usar una pequeña base. Así que... ¡Empecemos! Primeramente voy a usar a Manzanita, que es un personaje de tele que está súper, pero súper perdida. O sea, sí, perdida, entre comillas. Pero ya la he dibujado varias veces. Así que vamos a empezar con las paletas de colores. Las paletas que les estoy recomendando ahora mismo son las de ella, ¿vale? Y aquí estoy escribiendo lo... ¿Cómo se llama? Las partes donde van, ¿vale? Eso no es necesario, pero... Sí, por ejemplo, necesitas saber los lugares, entonces tú lo anotas, ¿vale? Que eso es lo primotea. Que por lo menos... Y no sabido qué color va a haber, cuál parte, mejor anótalo. Yo así lo hacía en principio y me salía más fácil. Bueno, ya una vez que tengan los colores, vamos a escoger en este caso el amarillo. Y lo vamos a pintar todo lo relacionado con el cuerpo de... O sea, las partes del dibujo que nosotros queremos pintar, ¿vale? En este caso vamos a pintarlo, ¿vale? Así que vuelvo cuando ya venga pintado. Ante ahora, ojo. Si quieren realizar esto, en este caso si es por pintos hay, creen una carpeta y le ponen, no sé, si ustedes quieren dibujo, caca, lo que sea. Y siempre tres, tres capitas. Una que sea color base, otra sombra y otra iluminación, ¿bien? Lo que voy a explicar ahora, en la parte de sombra, nos vamos por esta parte de... Un momento. Nos vamos por la parte de modo y hay varias opciones. Para la sombra vamos a escoger multiplicar. ¿Bien? Que eso permite que el color fijo del color base te dé un tono más oscuro. En vez de buscar por la paleta color y todo lo demás, ¿vale? Y en la parte de luz que pusimos en la capa, nos vamos a luminosidad, ¿bien? Esto nos va a servir para cuando tengamos que hacer los brillitos y todo lo demás. Y obviamente este se ve un poco más claro y se ve como que ya tiene mucho brillo. Pero, por ejemplo, si están acostumbrados a pintar con cuestiones claritas, súper claritas y que se vea de la misma forma, no es necesario hacerlo. Pero yo lo hago de esta forma y para mi gusto se ve más cómodo. Más que nada. Y ya una vez listo, empezamos a pintar hasta cuando veamos que ya está todo listo. ¿Bien? Bueno, esto es súper bolígrafo. Da lo mismo, ¿vale? Da lo mismo. Usamos el bolígrafo y en vez de escoger toda la paleta de colores, que en mi casa tengo bastante, vamos a escoger el lienzo que dijimos, que dice multiplicar y lo pintamos. Si se dan cuenta, cambia. Se ve distinto. Y así te evita, no sé, de usar la paleta. Pero, si para tu agrado no es conveniente, te vas a la paleta de colores que tú tienes guardado o te vas al mezclador de... ¡Ay! Se me olvida el nombre de esta cosa. La... ¡Ah! Esa cuestión redonda que tiene colores. Eso. Y ahí busca. Bueno, en mi caso yo busqué de mi propia paleta porque no me gustó el color que había escogido, pero piensamos que sale de la ruleta, ¿bien? Y empiezan así, empiezan a pintar por punta por punta hasta ya una vez terminado, ¿vale? Ya si quieren empezar a aplicar también cuando ya terminan la sombra, ahí ustedes aplican el brillo. Que usan el mismo color del color base y empiezan con el brillo. Y si se dan cuenta, se nota mucho la diferencia que es súper clara. Así que, por eso les digo, si van a escogerse estos colores, tengan ojo porque es muy fuerte. Sobre todo, por ejemplo, en este caso el amarillo ya prácticamente es muy clara, muy clara. Yo de vez en cuando uso colores pasteles para poder ver que se vea más clara. Así que obviamente esa es decisión de uno. Pero les doy a elegir. Porque por ejemplo si usan el blanco, el blanco ya... Uff. Uff. Nada más que decir. Ya una vez que tengan listo todo el proceso, vamos a usar en este caso la que es como al agua, ¿vale? Pero yo lo tengo como difuminador. Que me gusta ponerle ese nombre. Y obviamente ahí ustedes configuran todo lo que tienen. Yo tengo esas configuraciones en uno de los dos. Porque en uno es distinto al otro. Y la función es difumir. Ah, no sé cómo se dice esta cosa. Que es como al agua y se ve súper bonito. A mí me gusta y solo usarlo de vez en cuando. De vez en cuando. Porque no siempre lo uso. Porque me sale mal a veces. Pero eso. Si se dan cuenta tratan de... Que los dos son distintos. Uno lo hace menos y el otro lo espante mucho. Así que por eso digo. Mis configuraciones son distintas. Pero si quieren copiarlas, copiarlas. No hay problema. Se las dejo aquí. Va a estar ahí. En una fotito. Ahí se las dejo. Así que eso. Me empiezan a difumir. Difumir. Ah, como se diga esa cosa por todo el boceto. Y que le quede súper lindo. Ya me entienden. Vean el video mejor. Y se entiende más fácil que lo diga yo. Porque yo no me entiendo. No. No. ¡Suscríbete! 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 ponerle que se vea más bacán le ponen negro por el hecho le ponen negro y en la parte de luminosidad también usamos el mismo color del color base y le ponemos y este ya se ve más claro y hacemos lo mismo en vez de negro blanco entonces le pintamos blanco y estaría listo y obviamente con nuestro querido difuminador me salió vamos a pintarlo obviamente no lo hagan todo de una pasada porque se va a ver mal voy a hacerlo circular primero por el blanco después por el celestito bien clarito después por el negro y después por el eléctrico creo que es eléctrico así que me quedo y así van a tener unos ojos divinos preciosos hechos de anime me estoy pasando mucho pero eso así van a tener los ojitos preciosos para el caso de las del ojo de por sí que estábamos haciendo las pilas en este caso el ojo vamos a hacer o sea enlazar todo lo que vamos a hacer si por ejemplo le quieran estos rastros usen esta herramienta que les voy a dejar aquí que le permite en vez de estar haciendo clic cada rato ahí solamente le pasan una línea y listo y ya listo bien yo en este caso mi función que hago uso dos funciones de color celeste que se las voy a mostrar creo yo ni me acuerdo si lo hice creo que sí pero bueno vamos a pintar de blanco los ojos una vez que esté listo los ojos vamos a irnos a la capa de multiplicación o sea ante comillas capa de sombras y vamos a coger las dos paletas que obviamente les voy a dejar las paletas después al final del vídeo con la foto de por sí en mi debian art y en mi instagram vale tienen que seguirme si quieren tener la paleta colores de por sí de las que usé con este personaje vale más que nada pero las de la sombra y la iluminación creo que no las usé si no me quedo así que en mi caso suelo usar un celeste cielo ante comillas que ahí está lo voy a dejar ahí y lo suelo hacer o sea con ese color y lo que hago son líneas líneas simples si se dan cuenta aquí son líneas simplonas y obviamente mira en este caso por ejemplo cuando el ojo es más chico y el ibris o sea la pupila es más grande da lo mismo vale igual se va a ver y no se nota mucho la diferencia y obviamente eso lo hacen con la en esa cuestión de como al agua pero no es al agua yo lo llamo así pero no se llama así obviamente voy a dejar la herramienta si se dan cuenta mira voy a hacer la comparación con el oscuro y el claro que el oscuro se ve más oscuro valga la redundancia y el claro no entonces en este caso se ve más bonito el claro pero igual le voy a dejar las dos opciones si ustedes la quieren las voy a dejar justo aquí para que le saquen un pantallazo y el resto ya es lo de menos así que lo de menos porque es pintado vale es lo mismo el mismo proceso si ustedes quieren obviamente en el gris o sea cuando es blanco yo tengo dos opciones tengo el estilo que es como gris medio ceniza y el otro es como un estilo lila entienden como un lila tiraba gris es rara pero lo suelo usar obviamente el gris que dije primero el de ceniza lo suelen usar los dibujantes del y va a decir disney channel sonic channel vale siempre van a tener esos colores pero elección de uno la verdad yo solo usar cualquiera lo tengo ahí registrado nada más por si me salgo de la rutina pero igual se lo voy a dejar y ahora porque obviamente en el vídeo no se van a ver mucho ya la cosa en la foto no se van a ver mucho y yo sé que a lo mejor gente lo está viendo de su tableta o de su celular o de su computador pero aún así les voy a enviar o sea les voy a mostrar aquí mismo las paletas que estoy usando y la parte de e e se me fue la onda amigos se me fue la onda lo siento lo siento se me fue la onda sigan nomás con el vídeo ya me acordé en la parte de la blusa y da lo mismo el estilo de sombra que hagan yo en mi caso yo no sé hacer esas sombras vale no sé por ejemplo no sé cómo a dónde va la sombra en qué dirección en mi caso voy hago sombra a todas las que son pliegues ya pero eso más que nada pero más que nada eso que decisión suya ustedes saben cómo hacer ese estilo de sombras de sombras así que yo lo hago como yo sé y era más que nada y ahora sí les dejo con el vídeo que era eso para acordarme bueno ya que estoy voy a aprovechar el bug de hablar que no sé si se dieron cuenta la gente que me ve en de bien arte youtube ah que se dieron cuenta que cambié todo completamente los banners todo ah hice un cambio especial 200 no sé qué digo no sé qué digo ah me ayuda sáquenme de latinoamérica pero eso y obviamente las razones también por la que no he podido grabar o sea estuve haciendo a mis amigos en versión o sea cuánto llevo haciendo eso yo creo que más de un mes si y en el mes pasado que estuve dedicándome a hacer eso y que lo siento si no subí vídeo y me enredo ayuda pero eso estoy haciendo a mis amigos y estuve ocupadita y después estuve con la entrevista de tele que por cierto sigan a tele en twitch link en la descripción que no lo dije en el momento me acabo de dar cuenta que cuando estaba editando no dije link en la descripción de tele en twitch sigan lo que el compa hace chuladas hace dibujos juega hace entrevista habla vayan a verlo eso mandarle saludos de mi parte que no siempre puedo verlo porque lo hace terrible tarde compa una historia yo vivo en chile el güey vive en méxico vivimos lejos son horas distinta aquí son la una allá son no sepo la 8 9 9 de la mañana o sea de la noche y hacen las cuestiones y como es ahora y es como man estoy durmiendo no puedo ver tu vida tu directo así que si hay gente que es de chile jaja saludos y si son de otros países pues tienen la suerte de verlo así que eso imagina y ahora sí los dejo porque la verdad no sé ya los dejo a que se me está acabando la memoria del celular me muero ah